¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama Super Mario Crossover Que como ya estarán viendo y suponiendo, pues no es un juego oficial de Mario Bros Sino que es de esos pocos juegos de Mario que alguien hizo y que le quedó bastante bien Por lo menos a mí me gustó mucho el concepto de este juego en lo personal Y déjenselos muestro para los que no lo hayan visto Es un juego de Mario clásico, pero te permite la oportunidad de pasarlo Con cualquiera de estos personajes y todos ellos son icónicos del Super Mario Digo, del Super Mario, todos son icónicos de la NES y de la Super NES Está por ejemplo Link de The Legend of Zelda, está Mega Man, está el de Ninja Gaiden, el de Metroid, está Samus Está el de Castlevania, Simon y también puedo cambiar la skin del escenario Ahorita está la de Super Mario World, pero si yo quiero puedo poner la del Mario 3 O la del Mario 1, que esa es la que voy a poner, porque los escenarios prácticamente son del Mario 1 Y voy a elegir al Mega Man clásico Es que en serio que el concepto de este juego me gustó mucho Jamás me imaginé jugar Mario 1 utilizando a Mega Man Y escucha la música, es la música oficial de este personaje Acabo de agarrar un honguito y muchos se preguntarán ¿Pero qué carajo? ¿Agarraste el honguito y no creciste? No, porque Mega Man no crece Cuando eliges a un personaje, te tienes que limitar a utilizar los poderes de ese personaje Nada más, Mega Man por ejemplo no tiene el poder de aplastar hongos, ni tortugas, ni a nadie No puede aplastar a nadie porque ese es un poder exclusivo de Mario, se supone Pero él lo que puede hacer es disparar a distancia Y una vez que agarras el hongo, puedes cargar el blaster Y una vez que agarras la plantita, pues ya tienes un poder extra Que es este, que no sé para qué sirve, creo que mata Se supone que debería matar, ¿no? Es la lógica de Epsilon, este poder, si lo agarras, pues tal vez mate, no sé Es un leve presentimiento, uf, la tortuga aguanta mucho más Cualquiera podría pensar, oye, pero, pero eso está muy papa Si, si, si ya tienes a Mega Man para disparar a distancia Y no necesitas aplastar a los monos, pues el juego está, está chupado Pues, déjame decirte que al principio sí Pero poco a poco se va complicando el asunto, ¿eh? No, no creas que está tan sencillo No, no, no está tan sencillo En algún momento se empieza a complicar Dependiendo de qué personaje escojas Hay misiones en las que vas a decir, Mega Man no me sirve Pero tal vez si agarro a Ryu Hayabusa, el de Ninja Gaiden Pues sí me va a servir Y así vas cambiando de personaje, misión tras misión Vas eligiendo a uno que te apetezca Y poco a poquito vas avanzando Por ejemplo, para mí, el que más me gustó de todos los que probé Creo que ya los probé a todos Y el que más me gustó fue Link En serio Vamos a seleccionarlo para pasar la misión de... De aquí de... De la dungeon Y toda la musiquita Cada personaje que eliges Tiene su música oficial ¿Escuchan la música? Y sus poderes Y sus poderes Link, pues, se tiene que limitar a usar su espadita Y una vez que tengo un hongo, pues Puedo poner bombas, creo Sí, mira Ya una vez que tengo el hongo Puedo utilizar las bombas Pero las bombas se me acaban Si alcanzan a ver Abajo del ícono de la cara de Link Aparece un 2 Que tengo dos bombas nada más Y Link no puede aplastarlos Pero sí que les puede dar un espadazo hacia abajo Por eso es mi favorito Porque Link no se raja Aunque quieras aplastar monos Los aplastas y se acabó O sea, te vale caca Con Link te vale caca Tú los aplastas Y listo, mira Pum, pum, pum Listo No los mata de un espadazo Pero... Pero hace... Hace el esfuerzo El mono hace el esfuerzo Subimos aquí Agarramos las moneditas Agarramos moneditas ¿Y aquí qué tengo? ¡Oh, una estrella! Bien Sabía que allí había algo No me acordaba bien qué era Pero yo sabía que allí había algo Aquí arriba También hay algo, se supone Me voy a ir por arriba Es clásico de Mario Si no jugaste Mario Bros Y te fuiste por arriba Entonces no viviste jamás en la vida Aquí está la vida Bien Poco a poco Poco a poco vamos avanzando La desventaja de... La mayoría de estos personajes Es que no corren Por ejemplo, con Link Pues tienes que ir así despacito Porque no corren No sé por qué No sé por qué Es flojo Es holgazán Y no corren ¡Oh! Y ya que tengo la plantita Ya mi... Mi espada se dispara ¡Oh! Bien, bien, bien Vamos acá Vamos para acá Y vamos a hacer el truco Más clásico Del Super Mario Bros 1 Lo duplicaron completamente El que hizo este juego Lo duplicó Hizo una réplica exacta Del Mario 1 E hizo una réplica exacta De todos los personajes La física es idéntica Y todo Igualito Híjole Agarrar... Agarraré a Ryu Sí Vamos a llevarnos a este Ahorita me quiero llevar a este No voy a pasar todo el juego De eso estoy seguro No lo voy a alcanzar a pasar todo Pero voy a avanzar hasta donde... ¡Uf! Este se pega Y aquí hay un hongo ¡Bien! ¡Ya tengo un hongo! ¡Ya tengo un hongo! Voy a tratar de avanzar Lo más que se pueda ¿No? ¡Oh! Lo bueno es que se utiliza A todos estos personajes Es la buena... Es la parte buena De haber jugado Todos estos juegos En la NES ¿No? Que no necesitas... ¡Uy! ¡Me cae que sí brinqué! ¡En serio! ¡Me cae que sí brinqué! Y el mono no brincó Vamos a tratar de hacerlo Con Billy No, otra vez con Ryu La tengo que pasar con Ryu A fuerzas ¿Cómo? ¿Cómo carajos no? La tengo que pasar con Ryu A WuiWi A WuiWi Ryu creo que es el único Que tiene el poder suficiente En su katana Como para destruir La... A los enemigos De un solo espadazo Miren De un solo espadazo Se los echa De uno solo Adiós Adiós En vez de estar matando Esas cosas Debería estar avanzando Si no Me va a cargar Me va a cargar Adiós Y ese se cae al hoyo Y ahora sí brinco Bien Ahora sí brinqué Es que la otra vez También brinqué Pero... Me tardé demasiado Ya sí, ya sí Me tardé demasiado Vamos, vamos ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca Yo sé que se ve fácil Que ustedes Han de decir Nah, Tristepsilon Así está bien fácil Pasar el Super Mario Bueno Igual Porque yo ya lo jugué Pero créanme Que la primera vez Que lo abrí Traté de pasarla Con Ryu O con Billy O con... O con Mega Man Y créanme que no pude O sea, yo también pensé Lo mismo que ustedes Está bien fácil Pasarlo con Mega Man Nada de estar bien fácil El Mega Man Yo también pensé lo mismo Y cuando empecé a jugar Dice... Dije... A hijo de su repipín Chamaco No, si está... Canijo Es que tienes que agarrarle La medida A cada uno de estos personajes Porque no estás acostumbrado A jugar estos escenarios Con ellos ¿A quién más? A ver Ya utilizamos a Mega Man Ya utilizamos a Ryu A Link A Mario Obviamente no lo voy a utilizar Porque pues es Mario Mira Nada más les voy a enseñar Las skins que él tiene Puedo cambiar entre todos estos skins Luigi también tiene sus skins Por ejemplo está la princesa Peach Está como astronauta No sé por qué carajos El Link también tiene acá Varias skins Unos de ellos son de Final Fantasy De varios O sea, está buenísimo Está buenísimo Ahora voy a agarrar a Billy Porque creo que él no lo ha agarrado ¿No? Tú, tú, tú Esa música Cómo la extrañaba Hacía siglos Hacía siglos que no escuchaba Estas Estas musiquitas Ah, carajo Híjole A ver si no me muero aquí Uy, uy Estuve a punto de no contarla Estuve a punto Uh, mira Así La paso de volada Así No Tengo que Tengo que admitir Que así sí está fácil Eh Tristes hongos babosos No saben que voy bajo tierra Como narcotraficante Al puro estilo del chapo Al puro estilo del chapo Vamos Aquí sacamos una plantita No, ya Ya con esto sí soy invencible Definitivamente con esto Ya me andan haciendo los mandados El que se ponga enfrente A ver ¿Quién es el valientote? Subimos acá Igual con este poder Ni siquiera necesito Pero ¿saben qué? Este poder me podría trolear Porque si llegara a estar En una plataforma como esta Y disparo Me rompe los bloques de adelante Así que Pues Me voy tranquilo Por acá Y así no me arriesgo ¿No? Así no me arriesgo Voy tranquilo Voy tranquilo Si llegas Si llegas Billy Claro Eres la vil imitación de Rambo Japonés Así que tienes que alcanzar Tienes que alcanzar Vamos Y Ya no llegué No, si llegué Bien Todo está saliendo Como lo estaba planeando Todo esto estaba planeado ¿Saben? ¿Qué? ¿Por qué no dispara? Estoy disparando hacia abajo Se supone y no Bueno Ahí parece que sí Ya quiso disparar Pero Por si las moscas Oye Ya la voy a pasar Ya voy en el mundo 4 Y estoy a punto de llegar Al mundo 5 Mira Mira, mira, mira Mira, mira Hacemos agujeritos así ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuánto poder! ¡Cuánto poder, señores! Mira mamá Soy poderoso Bueno Supongo que en esos bloques No habrá nada Porque Esos bloques nada más Los pusieron Porque sí Para tapar el hoyo Y ya que la pasé con Billy Ve Ya tengo a todos estos personajes Con su Con su florecita Híjole Agarré a Link Y no quería Bueno Yo no quería agarrar a Link La neta La neta yo no quería Eso fue accidente Apreté el botón equivocado Y lo seleccioné Yo ahorita tenía pensado Agarrar a Samus Pero Ni modo ¿Ya qué se le va a hacer? Ya que tengo a Link Por mí no hay problema Ya les dije Es uno de mis preferidos Es mi preferido de hecho Es mi preferido Porque sí Ya una vez que tiene La florecita Ya nadie le hace nada Mira Y las tortugas Me hacen los mandados Esas tortugas Que saltan Son las más canijas De vencer Cuando tienes a A Billy Por ejemplo Porque pues Imagínate Atinarles mientras están saltando Necesitas medirle bien Y luego van hacia ti Y si las tocas Pues Te mueres Así que no hay mejor forma De matarlas Que con Link Listo Un espadazo Y se acabó Se acabó todo No lo cuentan No la cuentan nunca en su vida Mira A Link sí le ponen La musiquita De la estrellita normal ¿Ya vieron? Bueno Ya oyeron Le ponen la musiquita La musiquita original De Mario ¿Por qué? No sé Favoritismo Favoritismo será ¡Uy! Ese casi me vuela la cabeza Ese cañón Casi me vuela la cabeza Entramos Feliz y contento El Link Feliz y contento A ver aquí Sacamos moneditas Y supongo que acá no habrá nada ¿No? A ver Pum 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 Y pum Listo Nada No hay nada de valor Híjole Se me está acabando el tiempo Corre, corre Tengo 100 segundos Pero Estos no son segundos ¿Eh? Perdóname Pero esos Créeme que no No son segundos ¡Qué barbaridad señores! ¿Eh? ¡Qué proeza! ¡Qué proeza está haciendo el Link! Es que el tiempo corre demasiado Rápido Según dice que te quedan 90 segundos Pero son como dos segundos Son como dos números por segundo Así que Eso es trampa Va demasiado rápido A ver Ahora agarremos a Samus Le toca a Samus Vamos a ponerlo acá Eso Eso es su musiquita Yo sé que A lo mejor muchos de ustedes Nunca han jugado estos juegos Los únicos que los habrán jugado Pues son aquellos que Pero válgame el cielo Me hicieron caca Otra vez Otra oportunidad Es que no se agachó Es que no se agachó Se supone que se tiene que agachar A ver cómo se agacha este Ah, ok Es que me tengo que agachar dos veces Mira Brinco Ok Brinco Ok, ya está Creo que ya Creo que ya estoy listo y preparado Que no puedo destruir esas cosas No puedo ¿Saben qué? Creo que fue mala idea agarrar a este mono No la hace No la hace A ver Brinquemos aquí ¿Qué puede ver? Carajo ¿Hasta dónde me mandó? ¿Hasta dónde me mandó? Ponemos bombita Bombita ¡Ey, ey, ey! Mi hongo, mi hongo Listo Me pertenece a mi ¡Oh! Disparo misiles Bien ¡Bien! Bien, sí le doy, sí le doy ¡Uh! Ese sí está fácil, eh Vencer a esos Con Link Sí hubiera estado un poquito más canijo Pero con Samus no Con Samus está papa Me metí ¡Ah, carajo! Creo que la cagué, eh No sé No sé Creo que la acabo de regar Porque Porque Samus al parecer no sabe nadar Él Bueno Voy a Voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a hacer mi mayor esfuerzo A ver Aquí Voy a intentar pasarla ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! Bien La hice La hice Sobreviví Al calamarcito ese Sobreviví ¡Híjole! ¡Que viene otro hijo de su calamardo! ¡Hijo de su calamardo! ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡No me la haces! ¡No me la haces! ¿Me oyes? ¡No! Nada de eso Vete rodando Vete rodando Cobardemente Rodando Cobardemente Híjole Híjole Me gasté ahí un Un misil Y los misiles Son benditos Son benditos No te los debes ¡Uf! ¡Ah! Casi me vuelan la pelona Casi me la vuelan ¡Ay! Ya no tengo hongo Ni modo A ver Ven acá ¿No llegas hasta arriba? ¿De veras? ¿De veras no llegas hasta arriba? ¿De veras? Me estás diciendo Que no llegas hasta arriba ¡Cara! Ok Salió la plantita Yo no sabía Que allá había plantita Tengo que poderla pasar Con Samus Si me hacen game over No Están a punto de hacer De hacerme game over Y todavía no he utilizado A Simon Así que vamos a utilizar Al de Castlevania Ya Si me hacen game over Se acabó No Aquí se termina el gameplay Cuando la pase O cuando me hagan Game over ¡Oh! ¿Ven lo que les digo? Estas tortugas saltarinas Son canijas de vencer Cuando no tienes A A Link O a ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué carajos está pasando? No Simon Te odio Te detesto Con todo mi corazón No sirves para nada Vamos a agarrar a este entonces Al Sofía Tercero Disparale Disparale ¡Tú sí puedes! ¡Bien carrito! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí sabes cómo! ¡Tú sí sabes cómo! ¡Uf! Tranquilo Ajá Ok Esto va a estar Canijo ¡Uh! ¡Ya! Me acaban de hacer Game over Me hicieron caca Pues yo sé que les había dicho Que iba a terminar el gameplay Ya cuando me hicieran calabaza Pero igual Voy a ver hasta dónde llego con Link Voy a agarrar a puro Link Que es mi main Es mi favorito Y voy a ver hasta dónde llego Únicamente utilizándolo A él ¡Eh! Híjole Como no tengo honguito ni nada No puedo matarlos tan fácil No puedo ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Todo listo! Y esa musiquita me encanta Esa melodía de Link Es una de mis melodías de Nintendo preferidas ¡Tú tú 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 tú! ¡Tú tú 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 tú! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Ve cuántos espadazos Ok Ese fue un pequeño error de cálculo ¿No? Pequeño error de cálculo A ver vamos a cambiar de mono Vamos a agarrar por ejemplo A este Y me cambian la La musiquita ¿Este de dónde es? ¿Este es de Final Fantasy? No sé si este sea de Final Fantasy Pero Pero se ve chido No creo que no es de Final Fantasy Pero se ve chido de todos modos ¡Pégale! ¡Pégale! Y a fin de cuentas es el mismo mono Nada más que con diferente musiquita Y con diferente skin Sí Nada más es eso Ese es el único cambio que tiene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! Necesitas tres espadazos Para poder matar a esas mugrosas Tortugas ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y esta necesita más Y casi me muero Casi me muero Por andar probando Vamos tranquilo Tú tranquilízate Tú tranquilízate Y pícales Pícales El cañón El cañón El cañón justo cuando fuera cayendo Pero no Pero no Salí victorioso yo Salí victorioso Y aquí ya me dio ¡Mello! ¡Ya me dio mello! Por poquito Y no la contaba ahí ¡Uf! Se me está acabando el tiempo Pero ya la pasé Ya la pasé Así que me la soba el tiempo Terminé pasándola Mira hasta me dieron cohetes Hasta me dieron cohetes Otra vez Seleccionamos a este mismo Me dio buena suerte ese skin Me dio buena suerte Así que la seguiré utilizando A ver hasta dónde alcanzo a llegar con este mono Es decir que está buenísimo Está buenísimo este juego Y tiene otros niveles Ahorita seleccioné el mapa de Super Mario Bros Pero si quisiera Hay otros niveles Que son más complicados Son niveles especiales Y otros que se llaman ¡Uf! Por poquito ahí me muero Otros que se llaman Lost Level O los niveles perdidos Algo así Y esos también están Están bastante buenos Si quieren que vuelva a subir este juego Pues créanme que yo encantado Lo vuelvo a subir Porque me gusta ¿Qué pasó? ¿No tenía florecita? Pensé que tenía florecita Híjole Ahora sí ya valió caca Porque sin honguito Y sin florecita Para matar a este chango ¡Chango! 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 ¡Me lleva la...! ¡Pero por qué! ¡Me lleva la changona! Ok, yo sé que no es un chango Sé que es también una tortuga Que lanza martillos Pero yo le digo chango No sé por qué En mi niñez Cuando jugaba el Mario 1 Yo le veía forma de chango Créanmelo Créanmelo Yo sé que suena extraño Pero Pero yo le veía forma de chango Por eso Yo siempre pensé Que era un chango Y ya después Cuando creces Y lo ves en alta definición Ya dices ¡Hombre! ¿Qué? Me acaban de volar la cabeza Y después cuando creces Y lo ves en alta definición Dices ¡Hombre! ¡Que no es un chango! ¡Es una tortuga Que lanza martillos! ¿Cómo no lo supuse Desde un principio Que era una tortuga Lanzando martillos? ¿Será porque veías Otras tortugas Y no se parecían en nada? Pero no sé No sé Son cosas que Que pasan ¿No? Uno cuando es niño Pues tiene mucha imaginación Y pues yo le veía Cara de chango Yo le veía forma de chango A ver Vamos a hacer Un pequeño ¡Sí! ¡Sí se puede Link! ¡Sí se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que me! ¡No! ¡Me lleva! ¡Uf! Bueno Por poquito Avancé una buena cantidad Del mapa Yo solito Sin ayuda ¿Pero qué carajos es eso? A ver Yo lo quiero ver ¡Órale! No sé que sea Pero Aquí hay una plantita ¡Bien! ¡Vámonos! Larguémonos de aquí Vamos a surcar los cielos Para evadir a A todos los monos Que están debajo Agarra moneditas ¡Agarra moneditas! ¡Bien! Bien En serio que cuando yo era niño Y jugaba el Nintendo Que yo tenía el Nintendo Cuando tenía no sé Como unos ¿Qué serán? Unos 5 años Algo así Y cuando yo jugaba estos juegos Yo le veía forma de chango Al de arriba Y mis hermanos También le veían forma de changos Así que Era una decisión unánime ¿No? Tanto mis hermanos como yo Le veíamos forma de chango Y se le quedaba el chango ¡Uf! ¡Primero ve! ¡Llévala! No le atiné Le veíamos cara de chango Y se quedaba así Así que Bueno A todo Le nombrábamos Como lo veíamos Si parecía chango Le decíamos el chango El Mario 3 Cuando sacaba la cola Y las orejas Nosotros le veíamos forma de gato Y le decíamos el gato Ya después Me dijeron No es un gato Es un mapache Y yo decía Ah no manches ¿Qué cosas? De lo que se va enterando uno ¿No? Pero bueno Ya Hasta aquí voy a dejar el gameplay Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! Mega Man Salva la partida ¡Rápido!